Estarán, bonita iniciativa, ¿no? Aportar un juguete para los más desfavorecidos, Luis. Muy buenas, buenos días, claro que sí, 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 sí. Muy bien. Reencontrándote me imagino que también con amigos que hacía tiempo que no veías, ¿no? Sí, claro, llevo mucho tiempo fuera de Lorca y da gusto hacer cosas, sí. ¿Cómo estás viendo el partido? ¿Esto del fútbol te da bien o se te da bien? Bien, bueno, a mí se me da regular y bueno, veo que hay nivel y bueno, estará complicado. ¿Cómo valoras este 2014? Bueno, de momento ha empezado la nueva temporada mal, pero la temporada pasada, 2013-2014, acabó muy bien. Y bueno, ahora empieza ya 2015 con piscinas largas y con buenas competiciones y creo que muy bien. Este año que continuará también en Madrid, ¿no? En Blume. Sí, este año continúa en la residencia Joaquín Blume, en el centro de alto rendimiento. Y bueno, pues entrenando mucho más que el año pasado, o sea que espero que salga mejor la cosa. Año preolímpico, importante, ¿no? Claro, este año, sí, este año de ahí mundial, que es en verano, en agosto y bueno, es el preolímpico, que es mucha preparación, estamos entrenando mucho, pues sobre todo para eso, para el año que viene, para las Olimpíadas de Río. Sula Rubiz, el lanzamiento de peso, Juan Fra Guevara, campeonato del mundo, Luis García Lizarán, Fran Tomás. El deporte de Lorca tiene buena representación, ¿no? Sí, la verdad que sí, me sorprende que, porque en Lorca no siempre ha habido grandes deportistas y bueno, poco a poco estamos saliendo y bueno, eso quiere decir que se está invirtiendo bien y que se hacen las cosas bien aquí en Lorca. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.